Hola, hola, hola. Vamos a continuar con la lectura del texto. Contribuciones a la historia del movimiento analítico. Permítanme un segundo. A ver, a ver, volumen 14. Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Estamos ahorita en la página 16 que me vi precisado a interrumpir la lectura pasada porque se volvió muy extensa. No solo terminé leyendo cerca de veintitantas páginas, sino de comentarla en la medida de mis posibilidades. Recuerdo esta lectura largo un día después de que interrumpí la pasada. Recuerdo haberles hecho mención de algún contenido de este ensayo que me llamaba poderosamente la atención. Ya para el día que estoy grabando esto, el 25 de diciembre del año 2022, pienso publicar este video. Seguramente la primera semana de enero de mil novecientos, de mil, del dos mil veintitrés. El manejo de fechas, ya ven. Pero el tema principal, pienso yo, es no tanto la ciencia, sino el conocimiento. Y no tanto el conocimiento desde la filosofía. De hecho, recuerdo como el doctor Freud mencionó a propósito haberse aislado de Nietzsche, de Schopenhauer, por ejemplo. Y eso es algo curioso. Mencioné el conocimiento y de hecho me aproximo al conocimiento no solo en esta plática, no solo en este análisis, en este video, sino a lo largo de toda mi obra. El conocimiento no como un fenómeno filosófico, sino como un fenómeno natural, como un fenómeno subjetivo. El conocimiento. Y obviamente el conocimiento no solo desde el punto de vista humano, sino el conocimiento incluso desde el punto de vista animal. Que podemos no solo teorizar, sino que podemos aproximarnos a las distintas manifestaciones del conocimiento al respecto de la gente que nos rodea. Y un conocimiento no sobre psicoanálisis, sino en general. Ahorita vamos a continuar con la lectura sin hacer ya mucho más alusión al conocimiento en la medida que el mismo texto sea parte de este tema. Aunque vale la pena, digamos, dejar como pendiente el asunto del conocimiento. Repito, conocimiento, no ciencia y el conocimiento no como un problema filosófico, sino como un evento, como un hecho natural. Esto con el objeto de poder notar las contribuciones que va haciendo el doctor Freud. Ciertamente al tema del conocimiento, pero también al psicoanálisis, para poder abordar el psicoanálisis ciertamente como una manifestación científica y concientífica. Debo ser específico, no, digamos, despertar falsas expectativas como algo que mide, como algo que cuenta con una situación, ¿cómo decirlo? Que permite llevar estadísticas y sin embargo podemos dar cuenta de que el psicoanálisis es la única disciplina del conocimiento humano que se aproxima a una noción. Es de, ¿cómo decirlo? Teorizar acerca de la construcción del peso de las palabras. Ahorita regresamos al texto. Voy a repetir el, no todo el texto pasado, sino solamente el último párrafo. Yo rebatiría, dice el doctor Freud, con toda energía a quien pretendiera computar la doctrina de la represión y la resistencia entre las premisas y no los resultados del psicoanálisis. Nos hemos aproximado entonces al psicoanálisis como una teoría y también como una práctica. Al respecto justamente de la práctica, es los resultados del psicoanálisis. Reprimir y resistir. Reprimir es esforzarse para luchar. La muestra de una lucha, digámoslo así. Y la resistencia es justamente esta relación de antagonismo. Entonces tenemos que la represión es un esfuerzo de, y la resistencia es el conflicto interno entre justamente un sistema y ahorita lo estoy manejando como información, pero bien podríamos decir energía que proviene fuera de ella. Resistencia al conflicto, mientras que represión, el esfuerzo, aquí el texto no lo dice, pero ya lo veremos también un poco más adelante, como también el contexto histórico en el cual hablé a fondo en el video pasado, ubica un gran sisma o al menos dos separaciones que le resultaron muy dolorosas al doctor Freud. Al hablar, por ejemplo, al hablar, por ejemplo, del sentido de lo que les acabo de compartir, que fue el final del video pasado, Freud está buscando una unidad. Y esto es importante, no solo una unidad, en su movimiento se esfuerza fuertemente el doctor Freud por cerrar las filas de su propio grupo de alumnos. Y es un esfuerzo también por pulir su teoría para 1914 y por definir cada vez mejor de qué de qué se trataba el psicoanálisis y que ya no es psicoanálisis. Voy a repetir esto. La represión y la resistencia no es una premisa, sino es más bien un resultado del psicoanálisis. Ahorita estoy invirtiendo la forma en la cual el doctor Freud nos presenta la represión y la resistencia. Repito, la represión hablamos de un esfuerzo y la resistencia es el conflicto. Ahorita, sin duda, esta noción de algo en oposición a otra cosa es como podemos aproximarnos a estas dos palabras que usa el doctor Freud. Represión y Resistencia. Hablando de represión, ya lo veremos un poco más adelante, que, si mal no recuerdo, hay un texto específico de, así están denominados los textos llamados Metapsicología, que se llama La represión. Aquí mismo, en el volumen 14, al momento no lo he grabado, pero ya no estamos lejos. Repito, yo rebatiría, es decir, yo me opondría muy enérgicamente a que alguien pretenda señalar la doctrina de la represión y de la resistencia entre las premisas y no entre los resultados del psicoanálisis. Y aquí hablamos justamente del psicoanálisis como una técnica médica, una técnica que pretendes la salud, pero ya de eso hablaremos después. Hay premisas, así, de naturaleza psicológica y biológica universal, y sería conveniente tratar de ellas en otro lugar. Entonces, la represión y la resistencia no son premisas. Y esto es importante también. La represión y la resistencia ocurren en el psicoanálisis, ocurren durante el análisis. No son premisas psicológicas y biológicas. No lo son. Al menos es lo que nos sugiere este texto. Continúa. Pero la doctrina de la represión es una conquista del trabajo psicoanalítico ganada de manera legítima como decantación teórica de innumerables experiencias. Antes de continuar, quiero hacer énfasis en una sola palabra. Doctrina. Doctrina de la represión. Estas son palabras literales del doctor Freud y para esto quisiera ser muy severo con el doctor Freud. Estoy buscando doctrina. Ustedes pueden hacerlo, por supuesto. Me lleva Google al diccionario Oxford. Conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etcétera, etcétera. Segunda definición. Materia o ciencia que se enseña. Es decir, hablamos de una doctrina no sólo en psicoanálisis. Podemos hablar doctrinas en básicamente toda disciplina científica, pero no sólo en la ciencia, no sólo en cuestión de la construcción del conocimiento, sino también en cuestión política, una doctrina política, marxismo, por ejemplo. Y, bueno, hablo sin pensar ahorita. Hablo sin conocimiento. Y otro ejemplo de doctrina es doctrina religiosa. Que ahorita el diccionario Oxford me ponía, por ejemplo, doctrina cristiana. Realmente sin saber a qué se refiere el diccionario Oxford. Y conjunto de ideas, pensamientos, un conjunto de algo al respecto de otra cosa. Podemos entonces, y también hablando de el ordenamiento, las palabras que usaba el doctor Freud, asociar de forma casi perfecta, una doctrina con la palabra complejo. La palabra complejo, recordemos, la usa el doctor Freud, no para definir un trauma, pobrecitos de nosotros, hay que dolor, sino es un conjunto de ideas sobre algo. Ya hablaremos más adelante, como les había dicho, sobre la doctrina de la represión y el carácter orgánico, biológico de la represión. Pero dice el texto, y lo que sigue ya será una continuación de la lectura que no pude concluir el video pasado. Estamos en la página 16 del volumen 14. Una conquista de igual valor, es decir, de igual valor que la doctrina de la represión. Dice el, continúa el texto, aunque de una época muy posterior, es la introducción de la sexualidad infantil, de la cual no se habló en los primeros años de tanteos en la investigación mediante el análisis. Al principio se advirtió únicamente que era preciso reconducir a un tiempo pasado el efecto de impresiones actuales. Fíjense, esto lo advertimos en el video pasado. Como traté de ponerles un ejemplo en parte de mi propia práctica, en parte de mi propio análisis, pero también un ejemplo muy limitado con el cual, digamos, hay que seguir cierta lógica. Voy a repetir esto. Al principio se advirtió únicamente, es decir, en un principio, cuando Freud desarrolla su teoría del... Es que no es la represión, tampoco es la asociación libre. Cuando Freud se separa de la hipnosis, hace a un lado la técnica conocida por Brewer como la abreacción, la catarsis, y edifica, digamos, una práctica ya más bien en base al habla. Al principio se advirtió únicamente que era preciso reconducir a un tiempo pasado el efecto de impresiones actuales. Entonces, esta formulación me llama mucho la atención. Preciso reconducir a un tiempo pasado el efecto de impresiones actuales. Les ponía el ejemplo de cómo se puede uno relacionar, y esta es una de las diferencias principales entre el psicoanálisis y el conductismo, y muchos otros planteamientos teóricos prácticos de la psicología para el año 2023. Es que, en serio, lo digo y me siento cada vez más ridículo y más estúpido. ¿Por qué? En cuanto uno lo estudia en la universidad, los planteamientos teóricos no del psicoanálisis, sino de las terapias, en serio, terapias, voy a dejarlo así porque hay tantas terapias, incluso la deformación, y esto que he hecho en comentario, la deformación del psicoanálisis como tal hacia una psicoterapia. Donde básicamente todas las terapias es una forma de solucionar conflictos, digámoslo así. Ahorita no es mi intención, por supuesto, descalificar ni a los terapeutas, ni a las terapias, ni a sus usuarios, pero fíjense lo que sigue. Y les puse el ejemplo en el video pasado, como una mujer dice, es que mi esposo no me habla. No se trata de decirle, por ejemplo, hablando de este tiempo pasado, ah, bueno, es que tu papá no te hablaba. Esposo, figura actual, papá, tiempo pasado. Y no es cuestión de llevar a esa mujer, hablando de terapias, a que su esposo le hable. La relación que establece el analista con su analizante no es una relación de te voy a dar algo que te va a permitir solucionar tu problema. Hace poquito vi, por ejemplo, un video de un muchacho. Voy a ver, no voy a buscarlo ahorita mejor, para no perder el hilo de la idea. Pero me llamó muchísimo la atención. Es un chico que hace reviews, que hace reseñas en cuestiones de películas. Me parece que es un chico mexicano también. Pero este chico hace la reseña de un documental de Jonah Hill, un actor norteamericano. Y este actor norteamericano, riquísimo, económicamente poderoso, este actor joven, pero entra en lo que se denomina una depresión. Realmente no sé qué es eso. No sé en el sentido subjetivo, no sé, no he visto el documental. No sé lo que decía. Pero para tratar su depresión, entre comillas, no sé si era depresión clínica, depresión ya diagnosticada por un psiquiatra, no sé. Simplemente, depresión. Y se acerca a quien se denomina un terapeuta, X. Y una de las frases de este terapeuta es, yo te garantizo dejar tu problema siempre y cuando te sometas 100% a mi tratamiento. 100%. Fíjense. Ese es el problema, digamos, no de la psicología, sino de la psicoterapia. El problema eres tú, punto. Para que tú no tengas problemas, tienes que ser como yo, ¿ok? Y luego... Partimos entonces de una perspectiva específica del ser humano. Si, por ejemplo, nosotros sostuviéramos... Hablo como psicoanalista. Si nosotros sostuviéramos, tenemos la solución a todos los problemas de la humanidad, estamos infantilizando a la humanidad entera. Estamos reduciendo a la humanidad entera a unos niños inútiles que no saben hacer nada por sí solos. Nada. Y, por otro lado, estaríamos poniéndonos en un papel ciertamente paternal, ciertamente estupidizante. Es decir, en este yo soy la solución a tus problemas, el problema eres tú, deja de ser tú. No sé si se fijen. Hay un anulamiento de la identidad de la persona. Es sencillo. El problema es por qué tú eres tú. Tu historia es tu historia. Ajá. Ha sonado tu historia. Y hay también aquí un gran vacío. El vacío, justamente, de las psicoterapias es y no hay una relación entre el individuo y su vida. No hay una relación entre el individuo o los individuos y sus formas de placer, sus formas de goce. Que justamente eso es una de las observaciones que pude hacer de aquel video. Cuando el terapeuta dice, te garantizo la solución, solo te tienes que someter al 100% a mi tratamiento. Y ahorita estoy enfatizando el sometimiento, pero lo dice hasta como con desesperación, como enojado. Y dices, órale. Y es que es una, ¿cómo decirlo? Voy a ver el documental. Creo que está en Netflix. Pero, por eso, cuando uno está estudiando, no psicoanálisis, sino psicoterapias X en la universidad, uno se siente poderoso. Y por eso ahorita llamo a ese poder algo estúpido, que yo lo puedo percibir de mí mismo con el tiempo. No se trata, en todo caso, de condenar ni a los practicantes, ni a las psicoterapias en general, ni siquiera a la producción del propio Freud, sino buscar aproximarnos a la producción de Freud a través de una perspectiva mucho más sencilla de la que tenemos al día de hoy. Esta de, ¿sométete? No. Y esto es algo que yo incluso digo literalmente en mi propio libro. Un psicoanalista no gana absolutamente nada si somete a su paciente. No ganamos nada. Y al contrario, degradaría tanto a la figura humana como a la ciencia misma, al conocimiento mismo. Y sin embargo, esta presentación, esta elaboración que estoy haciendo ahorita, es como señalar el gran elefante rosa en la sala, el gran elefante verde en la humanidad. Y al mismo tiempo, no es nada. Una de las... Es que, fíjense, el doctor Freud se esforzó tanto. Dedicó su vida a su movimiento psicoanalítico. Y fue cuestión de tiempo para que todo lo construido por él adquiriera un carácter dogmático. No fue culpa de Freud. Pero es una tendencia, es una inclinación humana, el tomar ideas y hacer doctrinas. Tomar ideas. Pum, pum, pum. Teorías de conspiración. Un conjunto de ideas. Y a partir de estas ideas, es que allá hay enemigos, allá hay enemigos, allá hay enemigos. Enemigo, 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 enemigo. Y, de repente, en esta adquisición de una identidad, que eso es, yo creo que, lo que más ahorita me va a ser valioso para mí en un futuro, que sigo escribiendo. El conocimiento nos sirve, justamente, fíjense, es que el conocimiento es una información que nos sirve en un momento determinado de nuestras vidas, como, digamos, mecanismos de adaptación. El conocimiento es algo que nos transforma en nuestro propio, ¿cómo decirlo? El conocimiento es un sistema interno, no sé, sistema, es que ya es una redundancia. El conocimiento nos transforma, nos da una identidad, y esa identidad la buscamos defender a toda costa. Pasa el tiempo, y la identidad, si no se modifica, se extingue, digámoslo así, algo como un principio de entropía de la identidad, y en la cual el conocimiento se tiene que insertar. Y eso es algo también que me enseñó mi analista, no como algo que estoy tratando de transmitir en este momento. La identidad tiene que ser una permanente alternancia, un permanente cambio. Si en algún momento concebimos, por ejemplo, y esto es también una parte importante de la naturaleza de la filosofía, la ciencia como el empeño de obtener respuestas, es más bien este planteamiento del objetivo, la respuesta, algo que atenta en contra de la vida misma, de un confluir de ideas. Y en este sentido también nos aproximamos a la paradoja entre la identidad y el conocimiento. En la medida que yo soy quien digo que soy, dejo de ser, y estoy planteándolo así como puedo notarlo, en la medida que adquiero una identidad para mí mismo, ya no soy. En el momento en que yo puedo notar algo en mí, eso ya no es. Y ahorita estoy atropellándome, seguramente. Estoy, al parecer, hablando un conjunto de sinsentidos, pero yo les pediría que, con mucha paciencia, es que no es solo leer mi libro, escuchar, escuchar a los niños, escucharlos. Les puedo poner un ejemplo. El juego. ¿A cuántos juegos puede inventarse un niño? Con cualquier elemento, o incluso sin elementos a su alcance. Quiero ahorita aterrizar esta idea. Quiero, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? También, para regresar al texto, al yo señalar sobre la naturaleza creativa de un niño al respecto del juego, apelo sin duda a una experiencia viva, a algo que ustedes pueden observar, en los niños a su alrededor, y al mismo tiempo a su propia naturaleza infantil. Un niño, una niña, pueden encontrar en absolutamente cualquier cosa lo que su deseo les permita ver. Regreso al texto. Al principio, se advirtió únicamente que era preciso reconocer al tiempo pasado el efecto de impresiones actuales. Continúa. El buscador halló a menudo más de lo que se habría, más de lo que habría deseado hallar, cierra comillas. Es decir, justamente, la realidad supera nuestras fantasías. La realidad supera nuestro deseo, en muchos sentidos. Dice el texto, cada vez éramos retrotraídos más atrás en ese pasado. Al fin tuvimos la esperanza de que se nos dejaría permanecer en la pubertad la época tradicional de la maduración de las emociones sexuales. Ahorita vemos. Bueno, vamos a dejar que el doctor Freud hable por sí solo. Pero en vano. Las huellas se adentraban todavía más atrás. Hasta la infancia y los primeros años de ella. Aquí me llama la atención. Bueno, no es tanto un asunto de poner al doctor Freud en contra del doctor Freud, sino ¿por qué querían detenerse en la pubertad? Bueno, es que ya vimos. Y de hecho fue algo que se señaló desde estudios sobre la histeria. Y ya el mismo Freud hizo la mención de Brewer. Esta paciente tiene un extraordinario subdesarrollo en cuanto a su sexualidad. Estoy usando otras palabras. No me acuerdo cuáles eran las palabras de Brewer, pero esa era la idea. Esta mujer madura, es decir, ya mujer de años, como que no sabe nada sobre sexualidad. Nada. Nada. Continúa el texto. Pero en vano. Repito, las huellas se adentraban todavía más atrás, hasta la infancia y los primeros años de ella. Y en el avance por ese camino fue preciso superar un error que habría sido casi fatal para la joven disciplina. Bajo la influencia de la teoría traumática de la histeria originada en Charcot. Me río porque no es por Charcot, sino en Charcot. Es decir, Charcot gestó esa idea. Ah, es que son histéricos, son histéricas, porque tuvieron un trauma. Y aquí debemos ubicarnos también en el contexto médico de Freud. Trauma es golpe. Histeria traumática era histeria por golpe, por un accidente, por ejemplo, automovilístico. Por ejemplo. Continúa el texto. Se tendría con facilidad a juzgar reales y de pertinencia etiológica los informes de pacientes que hacían remontar sus síntomas a vivencias sexuales pasivas de sus primeros años infantiles. Vale decir, dicho groseramente, una seducción. Es decir. Y esto es algo que también he observado. Algo que no le tocó al doctor Freud ver. Fue la creación de la ONU y la creación, por parte de la desfiguración del doctor Jung, de Alcohólicos Anónimos. Y, por supuesto, el doctor Freud lo que menos esperaba es que la cultura mexicana tiende a hacer unos cambios impresionantes. Les hago este recorrido por lo siguiente. Tenemos al doctor Freud. Tenemos por acá. A ver dónde está. Aquí está. Al doctor Jung. Pero el doctor Jung rompe relaciones con Freud. Freud y se va a Estados Unidos, en donde tiene... O Inglaterra, ¿no? Creo que fue Inglaterra. No, no es cierto porque Freud se va a Inglaterra. Bueno, se separan estos dos caballeros. Y el doctor Jung comienza lo que él mismo denominaría la disciplina de psicología analítica. Jung habla de ánima, de ánimos, bla, bla, bla. Pero, en aproximadamente 1940, 1950, no tengo la fecha exacta, pero lo pueden investigar ustedes, en Estados Unidos comienza un movimiento, no es histórico, no es científico, un movimiento terapéutico que al día de hoy abarca básicamente todo el mundo. Me refiero a Alcohólicos Anónimos. Digo terapéutico, pero también sería correcto llamarlo un movimiento de autoayuda. Y en este movimiento de autoayuda se toma directamente la figura y las recomendaciones del doctor Carl Gustav Jung para situar, digámoslo así, y esto lo pongo muy entre comillas, una necesidad espiritual. ¿Qué es eso? Ah, pues el grupo. Así de sencillo. ¿Cómo podemos atender esta necesidad espiritual? Vayan a un grupo de AA. Eso es lo que proponen muchos. Incluso muchos profesionales de la psicología que tienden también a ser, hablando de un extravío, tienden a ser recomendaciones que rayan en el sectarismo, que rayan en un dogmatismo, que rayan en una evangelización. Profesionales que, de una u otra forma, buscan reconocer el valor de la moral, el valor de la, como decir, las construcciones religiosas, y sin buscar como distinguirse, apartarse, una identidad ajena a la propuesta por la religión. Es decir, tú tienes que ser bueno, pero no digamos que es bueno. Ya lo bueno se entiende, ¿no? Lo bueno es, ahí está. Eso es bueno. No sé qué es eso, pero ahí está. Y, por supuesto, esto lo hablo desde la psicología, no del psicoanálisis. Después de Freud, vino una formulación muy valiosa de parte de Jacques Lacan. Yo les recomiendo mucho leer, ya con conocimientos, con este trasfondo, un texto de Lacan llamado Más allá del principio de la realidad. Y, sin duda, también, ahorita continuar con la lectura del doctor Freud, que, para la contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, ha pasado realmente muy poco. Es decir, para nosotros, para el doctor Freud, es su vida. Para el doctor Freud, ha sido, básicamente, ataque, tras ataque, tras desilusión, tras traición, tras demandas, muertes, etcétera, etcétera. Y apenas estamos como a la mitad de la historia de Freud y el psicoanálisis. Continúa el texto. Bajo la influencia de la teoría traumática de la histeria originada en Charcot, se tendía con facilidad a juzgar reales y de pertinencia etiológica los informes de pacientes que hacían remontar sus síntomas a vivencias sexuales pasivas. Es decir, esto es importante. Les hacía el comentario de AA, Alcohólicos Anónimos, porque aquí en México, y esto lo he comentado anteriormente, el programa, el planteamiento de Alcohólicos Anónimos sufrió una deformación considerada. Tremenda, de hecho. No puedo decir que todos los grupos de Alcohólicos Anónimos en todo México sean grupos perversos, sean grupos incriminales incluso, pero algunos sí lo son. Aquí en México, digamos, gozamos por la cantidad de la población, porque somos muchos, de una imposibilidad de supervisión. No solo del gobierno mexicano, sino de los grupos, por ejemplo. Por ejemplo, podría llegar aquí a México un evangelizador, un cristiano X, y tratar de hacer un, digámoslo así, para ponerlo en un sentido como muy concreto, una iglesia bautista. ¡Pum! México. Pasará el tiempo, y no solo es una característica del pensamiento religioso, sino que lo hemos visto también en el psicoanálisis y básicamente en toda disciplina científica. Esa iglesia se divide. Problemas internos. ¡Pum! Ya no es una iglesia bautista. Puede ser que ya sean iglesias de otras seis, ocho, diez mil denominaciones. En cuestión de alcohólicos anónimos aquí en México, se tiene una desfiguración muy particular de lo que dentro del planteamiento terapéutico de los doce pasos se le llama el cuarto y quinto paso. Aquí en la Ciudad de México, principalmente en zonas marginales de la Ciudad de México, se les llaman grupos de cuarto y quinto paso a situaciones, digamos, entre comillas, terapéuticas, en las cuales se somete a las personas a una tensión física y emocional extrema, de forma tal que, entre comillas, lleguen a ver a Dios. Esto se los digo por el comentario de un amigo que fue a una de estas agrupaciones, una de estas experiencias de cuarto y quinto paso. Mi amigo me decía cómo lo obligaron a escribir quién lo violó de pequeño. Es eso, una seducción. Y mi amigo decía, a mí nadie me violó de niño. Sí, a ti te violaron de niño y tienes que decirlo, tienes que recordarlo. Pero eso no ocurrió. Ocurrió, te estoy diciendo que ocurrió. No es eso. Básicamente, lo que está diciendo aquí el doctor Freud es lo que los pacientes dicen. Por ejemplo, mi amigo, mi amigo decía, o sea, es que a mí no me violó nadie de pequeño, nunca vivía algo así. Sí, pero yo tenía que escribirlo. ¿Por qué? Porque eso era la terapia, entre comillas. Lo que también es aquí, hasta cierto punto, una desfiguración del texto. Los pacientes decían. Y esto es algo importantísimo, algo que separa a la psicología del derecho. Si yo dijera, mi vecino me pegó, pero no tengo ninguna evidencia, pues habrá que investigar los hechos. El derecho. En cambio, la joven disciplina del psicoanálisis, para que también nos aproximemos a la práctica psicoanalítica, es que mi papá me violó de pequeño, es que mi mamá me violó de pequeño. No se trata de ir a buscar al papá o a la mamá y solucionar una injusticia, sino se trata de acercarnos a este decir, a esta producción verbal, como la manifestación de un conflicto interno. Y ciertamente también, un conflicto interno que tiene que ver con la apropiación del cuerpo por el individuo mismo. De forma más específica, y esto lo digo por el estudio de tres ensayos de teoría sexual, más allá de un, ¿cómo decirlo? Un trauma sexual, perdón, un trauma sexual infantil, es ¿cómo llegó eso a ser un trauma? Hablo del conflicto, me refiero, ¿sí? ¿cómo llegó esa situación a concebirse por esa persona? Y al decir cómo, nos aproximamos justamente a la construcción subjetiva del cuerpo. Estamos hablando entonces más que de una situación real, hablamos de la influencia de la fantasía en la construcción del cuerpo. Y ahorita estoy siendo muy abstracto, pero también busco ser lo más concreto posible. Por eso tengo la dificultad. Seguramente el mismo doctor Freud lo hará, será él también lo más concreto posible. Pero, quiero hacer énfasis en esto. Se tendía con facilidad a juzgar reales y de pertinencia teológica. Es decir, ah, bueno, pues claro, es que una situación así de niño, pues, termina haciéndote un adicto. Ya, no hay más. ¿Y eso qué? El hecho de que se diga eso no quiere decir que... Esta es también una fantasía muy recorrente entre las parejas de los adictos. Me dedica a eso casi 10 años. es que, pobrecito, es que su papá lo violó de chiquito. No, ven, ven. No importa que seas un adicto, no importa que me engañes, que me violes, que me robes, no importa nada de eso, pobrecito, ven acá, ven acá. Y ya. ¿No? Pero también es que la situación del poder en la adicción es algo... Uf. Si llegué yo a estudiar, digamos, la dinámica del poder en el Estado fue justamente por este tipo de relaciones, entre comillas, tóxicas, pero que es una relación, ahí sí, tan infantil. si estas personas, si los dos, adquirieran responsabilidad por sus propios actos, no sería posible sostener ese tipo de relaciones. Sería totalmente imposible. Y no digo responsabilidad por el otro, no, responsabilidad por lo que yo le hago a él, por lo que yo lo uso a él. Hablando desde la perspectiva de las parejas y hablando de las adicciones es una relación de mucha culpa, pero es una culpa también engañosa. Es una culpa que no lleva nada. Sino simplemente afianzarse dentro de una identidad que no pretende salvar a nadie. Es que eso es como lo más... Hablando de identidad, hablando del conocimiento y la función del conocimiento para la formación de una identidad. Miren, pasé ahorita de la religión a la ciencia al psicoanálisis ahorita a los grupos de alcohólicos anónimos. He ahí uno de los fenómenos sociales, podríamos decir culturales, sociológicos, no sé cómo decirlo, pero que en los cuales podemos nombrar de las últimas formaciones de identidad. Un grupo que pretende sostener una ideología, sostener valores, sostener un bien deseable para todos los individuos que... Es que me estoy dando cuenta ahorita. Es una nueva tribu y ciertamente no va a ser la única. Ah, pues el feminismo es otra. Pero conozco mucho más de la historia de AA que del feminismo estoy estudiando sobre feminismo, pero voy a continuar con el texto, ¿vale? Cuando esa etiología, es decir, dime quién te violó de pequeño, eso no es ni terapia ni psicoanálisis, es más bien una aberración introducida al discurso que gira sobre la salud mental por una malversación de los alcohólicos anónimos, ¿vale? Una malversación mexicana, eso les podría decir yo. No es que todos los grupos de AA en otras partes del mundo manejen esta malversación de dime quién te violó de pequeño, pero para esto repito el texto, cuando esa teología se desbarató porque no es posible por su propia inverosimilitud, es decir, porque es imposible y por por contradecir las circunstancias establecidas con certeza, el resultado inmediato fue el periodo de desconcierto total, es decir, estamos escuchando al creador del psicoanálisis narrar cómo pasó por Charcot, Brewer, hipnosis, catarsis, los pacientes, hecho traumático, oye, pero eso no es posible, simplemente no es posible, ¿por qué? por esto, dices que tu papá te violó vaginalmente y aún, aunque eso dices tú, por ejemplo, tuviste un sangrado cuando tuviste relaciones sexuales vía vaginal con tu pareja actual que tienes 25 años, entonces tu papá no te pudo haber violado, por ejemplo, por poner un ejemplo, desconcierto total, eso que dicen no es, no fue y no pudo ser, continúa el texto, el análisis había llevado por un camino correcto hasta esos traumas infantiles sexuales, y este aquí, que no eran verdaderos, era perder el apoyo en la realidad, en ese momento con gusto habría dejado yo todo el trabajo en la estancada, como hizo mi ilustre predecesor Brewer en ocasión de su indeseado descubrimiento, quizá perseveré porque no tenía la opción de principar otra cosa, es decir, ya estamos aquí, pues vamos a seguir, y por fin atinía a reflexionar que uno no tiene el derecho de acobardarse cuando sus expectativas no se cumplen, sino que es preciso revisar estas, si los histéricos, aquí enfatizo, los, incluye a hombres, reconducen sus síntomas a traumas inventados, es decir, eventos que nunca ocurrieron físicamente, continúa, he ahí precisamente el hecho nuevo, a saber, que ellos fantasean esas escenas, y la realidad psíquica pide ser apreciada junto a la realidad práctica, pronto siguió la intelección de que esas fantasías estaban destinadas a encubrir, embellecer, y a promover una etapa más elevada el ejercicio autoerótico de los primeros años de la infancia, es decir, es que mi papá me violó de chiquito, no, fantasea, fantaseo, con esa situación para encubrir mi propia actividad autoerótica siendo un niño, mi propia, ajá, es decir, yo, de eso que yo hice, prefiero pensar, mi papá me violó, oye, pero tu papá era impotente, a tu papá le extirparon el pene por cáncer cuando tú tenías dos años, esa violación no pudo ocurrir, nunca, por ejemplo, por poner otro ejemplo, dice el texto, así, tras esas fantasías, salió el primer, salió al primer plano la vida sexual del niño en todo su alcance, nota 16, aquí seguramente nos va a, ah, no, miren, yo pensé que nos iba a referir a los tres ensayos de teoría sexual, pero dice la nota 16, esta rectificación teórica de Freud es descrita por él en forma contemporánea a la rectificación misma en una carta a Fliss del 21 de septiembre de 1893, vea esa carta 69, curiosamente es uno de mis videos más, más vistos, pero, ya la tenemos, ajá, continúa el texto, bueno, la nota 16 continúa, su primer reconocimiento público de la rectificación tuvo lugar casi 10 años después en su artículo sobre la sexualidad, en la neurosis, véase, volumen 7, este creo que es sobre la etiología sexual, no me acuerdo, ahorita lo voy a buscar, curiosamente no aparece el título, permítame, carta 69, volumen 7, así está descrito, volumen 7, páginas 266 a la 267, ok, en la 33ava de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, véase, volumen 22, todavía no lo tenemos grabado, pero ya llegaremos a él, Freud señaló en rigor tales, que en rigor tales fantasías no se relacionaban con el padre, sino con la madre, es decir, no es una cuestión tanto de una seducción infantil, no es tanto, y esto es, esto es importantísimo, que la humanidad atropelle a los niños de esa forma, algo de mi propia producción, algo de mi propia, de mi propio análisis, es que los atropellos a la figura infantil radican en eventos totalmente naturales, por ejemplo, que los padres tengan que comer, es que dicho así suena hasta estúpido, ¿cómo puede ser que un niño tenga un trauma porque su papá come, porque su mamá come? Bueno, es sencillo, porque lo hacen sin que el niño les dé permiso, a ese punto, a esa altura, está la sexualidad infantil, es, digamos, algo mucho más salvaje de lo que nos podemos imaginar y con salvaje en serio no quiero señalar a los niños como malos, más bien justamente a los adultos como estúpidos. Estoy usando mucho esta palabra de estupidez, pero al menos desde mi criterio y con esta también pretendo no descalificar a los niños, sino más bien elevar la percepción de la naturaleza infantil que es justamente herencia, al menos para mí, de la obra de Sigmund Freud. No se trata de decir niños malos, hay que maltratar a los niños malos para que los niños malos se vuelvan buenos. No, 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 no. es básicamente eso, la perspectiva cultural sobre la educación. Pero, continuamos con el texto. A ver dónde está. Aquí está. Estábamos en la nota 16. En esta actividad sexual, dice Freud, de los primeros años infantiles, que recordemos con sexual, no es coital, es decir, manitas, carita, pancita, piernitas, ah, genitales, es todo, es una actividad de descubrimiento, es una actividad de qué bien se siente tener piernas, qué bien se siente poder correr, qué bien se siente poder estudiar, qué bien se siente poder salir a jugar con mi perro, qué bien se siente comer, qué bien se siente hablar con papá, escuchar a mamá. Regreso al texto, vale, seguramente el doctor Freud lo va a decir ahorita, con sus propias palabras. También la constitución, repito, en esta actividad sexual de los primeros años infantiles, también la constitución congénita pudo por fin volver a por sus derechos. Disposición y vivencia se enlazaron aquí en una unidad etiológica inseparable. Disposición y vivencia me lleva otra vez genética y experiencia. Disposición, lo que mis padres me brindaron, vivencia, lo que yo viví. Se enlazaron aquí en una unidad originaria o que permite a la patología mental neurosis, sostenerse, crearse. En efecto, la disposición, es decir, la herencia, elevaba a la condición de traumas incitadores y fijadores, impresiones que de otro modo habrían sido enteramente triviales e ineficaces. Es decir, no en todos los individuos los mismos hechos van a llevar a los mismos resultados. E incluso ni siquiera esto ocurre dentro de las mismas familias. Pero, regreso al texto. Mientras que las vivencias despertaban en la disposición ciertos factores que, de no mediar ellas, las vivencias, no, perdón, de no mediar ellas, habrían permanecido largo tiempo dormidos sin desarrollarse quizá. No sé. En caso de que, voy a ponerlo con otras palabras, en caso de que ciertas vivencias no hubieran ocurrido, de todos modos, estas disposiciones tal vez no se hubieran manifestado sino hubieran quedado, se hubieran quedado dormidas como al acecho de que determinados eventos permitieran hacer las manifiestas, estas predisposiciones. Continúa el texto. La última palabra en cuanto a la etiología traumática la dijo después Abraham en 1907 cuando señaló que precisamente la especificidad de la constitución sexual del niño es propicia para provocar vivencias sexuales de un tipo determinado, vale decir traumas. Abraham y Freud, damas y caballeros, médicos. Es que, en serio, en otras palabras, somos lo que podemos ser. Ya. Así. Sencillo. Pero es que son doctores, tenemos que elevarnos en discurso y no. Queridos, queridas, somos lo que podemos ser. Ni más, ni menos. Es que, ¿por qué no fui mujer? Pues, porque no y ya. Es que, ¿por qué no soy hombre? Porque no y ya. Punto. ¿Pero y si me opero? ¿Será su nombre operado? No es una... Ya lo dije. Y si me pongo un pene, pues serás un sujeto con pene. Pero no serás un hombre. Porque el órgano no es. Porque el cuerpo no es. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos permite, hablando de conocimiento, y aquí justamente está el punto? El conocimiento nos atraviesa y el conocimiento al momento de definirnos nos avasalla, nos aplasta. El trauma más fuerte para el año 2023 es el ser. Y fíjense, saben que soy un crítico de tanto la autoayuda como las psicoterapias. Saben ustedes que soy un crítico de ¿cómo decirlo? La salud mental. Y aún así puede identificar algo, un algo. A veces yo lo llamo yo, lo llamo tú, él, ella. Son algo, somos algo. Y podría señalar como identidad. No lo que yo veo, sino lo que yo siento. es aquí donde también el discurso de género, el discurso queer me parece, no me acuerdo ahorita, no lo tengo bien claro la verdad, pero tiene sentido esto de que yo soy lo que quiero ser. Que ha sido criticado muy bien ciertamente, hasta el cansancio. Una de las razones por las cuales es imposible, me quedé pensando en el texto, pero es que el texto menciona eso que señalan ciertos neuróticos para el año 1910-13 más o menos era imposible. Y no tanto por una imposibilidad real, bueno, no una imposibilidad, ¿cómo decirlo? No porque el hecho en sí sea imposible, sino por diversos eventos que nos dan por resultado que eso nunca ocurrió. Es que el asunto del cuerpo, el asunto del conocimiento, en serio, me cuesta mucho trabajo esto. temo por un lado, no por mí, es que es una cuestión tan fundamental también para el psicoanálisis mismo. Cuando digo no por mí, es no por mi integridad física. No, esto no es un conocimiento vedado de ningún gobierno. de hecho es algo tan lógico y tan sencillo que ahorita me está costando un trabajo tremendo, articular, la relación entre el conocimiento y el cuerpo. Y quiero ponerlo con las palabras más sencillas que puede encontrar. primeros años infantiles, la vivencia, el conocimiento. El conocimiento es una posibilidad de adaptación a las demandas ambientales, posibilitada justamente por la capacidad de un sistema primero de autodeterminarse y segundo de considerar esa adaptación como algo indeseable para él o para ella misma. Me le ve demasiado, perdonen, pero es que cuando señalo a la adaptación como algo indeseable es con el afán justamente de no dejar esa adaptación como un ah pues ya está, ya lo logré. El mismo flujo de la información, el mismo choque de la identidad del ser, de esa cosa con el conocimiento nos da cuenta de una dinámica mucho más amplia, de una dinámica circular, la razón por la cual esa identidad no puede ser, no tiene que ser definida, no tiene que ser dura, sino una identidad permeable, digámoslo así, una identidad siempre cambiante. vamos a regresar con el texto y que he querido definirlo de forma más sencilla, seguramente vendrá esa idea posterior, de manera posterior, o en un tiempo posterior, ¿vale? la última palabra, esto ya lo leí, repito, la constitución sexual del niño, la constitución específica, es propicia para provocar vivencias sexuales de un determinado tipo, somos lo que podemos ser, somos lo que somos, no más, no menos. Mi tesis, continúa Freud, sobre la sexualidad del niño, mis tesis sobre la sexualidad del niño se fundaron al comienzo casi exclusivamente en los resultados del análisis de adultos, que retrogradaba al pasado, es decir, no era una cuestión de Freud escuchando a niños, era una cuestión de Freud escuchando adultos hablando de su propia infancia, continúa el texto, me faltó la oportunidad de hacer observaciones directas en el niño, por eso fue un triunfo extraordinario cuando años después, mediante la observación directa y el análisis de niños de muy corta edad, pude corroborar la mayor parte de lo descubierto, un triunfo que fue empañado poco a poco, fue empañando poco a poco la reflexión de que ese descubrimiento era de índole tal que más bien debía uno de avergonzarse por haberlo hecho, ok, no entendí, pero un triunfo que fue empañando poco a poco la reflexión de que ese descubrimiento era de índole tal que más bien uno debía avergonzarse avergonzarse por haberlo hecho no entiendo cuanto más se avanzaba en la observación del niño tanto más patente se hacía ese hecho pero también más extraño parecía que se hubiera gastado semejante trabajo en pasarlo por alto ahí está la resistencia y es que también ahí está la represión cuando les dije represión es el esfuerzo es decir cómo puede ser que yo me haya esforzado tanto por ver lo obvio es que de manera natural y ahí está justamente una una contradicción un conflicto del texto estamos tan habituados a este esfuerzo de ver nuestros deseos en nosotros antes que la realidad aquello que somos que llegar a vernos sin la máscara de la convención social es un esfuerzo titánico continúa el texto es verdad que una convicción tan cierta sobre la experiencia y la importancia de la sexualidad infantil solo puede obtenerse si se transita el camino del análisis retrogradando desde los síntomas y peculiaridades de los neuróticos hasta las fuentes últimas cuyo descubrimiento explica lo que hay en ellos de explicable y permite modificar lo que acaso puede cambiarse comprendo que se llegue a otro resultado si como hace poco hizo Carl Gustav Jung uno se forma primero una representación teórica de la naturaleza de la pulsión sexual y desde ella quiere concebir la vida del niño una representación así sólo puede escogerse al azar o atendiendo a consideraciones tomadas de otro ámbito y corre el peligro de ser inadecuada para aquel al que se la quiere aplicar sin duda también el camino analítico depara dificultades y oscuridades últimas en lo que atañe a la sexualidad y a sus nexos con la vida total del individuo pero no se las puede despejar mediante especulaciones sino que es fuerza que subsistan hasta que hayan solución por vía de otras observaciones o de observaciones hechas en otros ámbitos disculpenme nuevamente el doctor y aquí es que me llama la atención cómo cómo hacer inteligible esto tendría yo que saber la obra de Jung pienso yo y no tengo ganas he leído uno que otro libro de Jung de hecho he prestado la mayoría de mis libros de Jung y no me los han devuelto gracias a Dios que se los queden pero también algo de lo que podemos dar cuenta no por la lectura de Jung sino por por ejemplo totem y tabú en totem y tabú Freud hizo una observación de Jung el doctor Jung y el doctor Wundt Wilhelm Wundt buscan solucionar el conflicto humano a través de la cultura es decir no te preocupes el mundo ya lo hizo por ti ten salud mental mientras que el empeño del psicoanálisis hablando de una ética y de una práctica de una práctica a partir de esa ética es tú has creado tu deseo hazte cargo de esa creación nuevamente estoy siendo un tanto abstracto dice el texto literalmente estoy ahorita identificando las palabras les voy a mostrar el texto las palabras junto a la palabra sexualidad sexualidad infantil pulsión sexual aquí no hay un artículo esta es la palabra digamos sexualidad la que tiene la predominancia en este párrafo viéndolo así me parece que lo que Freud quiere decir el conflicto que llevó a Jung a separarse de Freud no fue tanto la sexualidad en general sino particularmente la sexualidad infantil nuevamente nuevamente señalando como esta palabra tiene una identidad específica para para Sigmund Freud con esta palabra Freud planeaba digamos o intentaba señalar la relación por ejemplo entre el infante humano su cuerpo las primeras relaciones sociales y sin duda lo que yo destaco en mi propio libro no solo el deseo como algo que permite ubicar al sujeto humano en una cuestión de carencia o de experiencias de satisfacción sino el placer y el dolor ambas como creaciones específicas apartadas de un contexto biológico o orgánico ubico eso como esta separación lo más avanzado en cuanto a la adaptación del ser humano frente a las demandas ambientales o bien la razón por la cual la humanidad en general tiene distintas caras para las mismas palabras placer y dolor ahorita me quedé pensando también esa frase que dijo Freud comprendo que se llegue a otros resultados si uno se forma primero una representación teórica de la naturaleza de la pulsión sexual y desde ella concebir la vida del niño ahí hay un ordenamiento específico que nos presenta el doctor Freud primero vamos a pensar lo que es la necesidad sexual y a partir de esta formación nosotros pensamos cómo es la vida del niño una representación así sólo puede escogerse al azar o atendiendo a consideraciones tomadas de otro ámbito y corre el peligro de ser inadecuada para aquel al que se la quiere aplicar es decir no escucha a los niños no ve a los niños y pretende justamente someter la figura infantil a una idea preconcebida realmente no sé a qué se refiere el doctor Freud aquí lo acuso de no ser claro pero es es posible que se refiera a una una concepción de carácter moral un prejuicio no tanto religioso sino más bien ah no los niños no son así los niños son lindos los niños no son violentos los niños no desean la muerte de nadie y en especial quieren sobre todas las cosas a papá y a mamá no 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 los niños no se enojan por ejemplo pero bueno vamos a continuar con el texto dice el texto y estamos página 18 hemos avanzado muy poquito sin duda también repito el camino analítico depara dificultades y oscuridades últimas en lo que atañe a la sexualidad y a sus nexos en la vida total del individuo a sus nexos con la vida total del individuo pero no se las puede despejar mediante especulaciones sino que es fuerza que subsistan estas dificultades hasta que hayan solución por vía de otras observaciones o de observaciones hechas en otros ámbitos acerca de la interpretación de los sueños puedo ser breve me fue dada como primicia después que yo obedeciendo a un oscuro presentimiento me hube decidido a trocar la hipnosis por la asociación libre mi apetito de saber no iba dirigido de antemano a la comprensión de sueños influencias que guiaran mi interés o generaran en mí una expectativa propicia yo no las conozco antes de cesar mi trato con Brewer tuve tiempo de comunicarle cierta vez con una frase que me proponía traducir sueños a causa de la historia de este descubrimiento el simbolismo del lenguaje onírico fue de lejos lo último a que tuve acceso en el sueño pues para el conocimiento de los símbolos las asociaciones del soñante sirven un poco gracias a mi hábito de ponerme primero y siempre a estudiar las cosas antes de revelarlas en los libros pude cerciorarme del simbolismo del sueño antes de que el escrito de Scherner de 1861 llamase mi atención sobre él más tarde solo más tarde aprecié este medio de expresión del sueño en todo su alcance en parte bajo la influencia de los trabajos de Steckle autor tan meritorio al principio y tan enteramente acrítico después nota 17 dice la nota un examen más extenso de la influencia de Steckle se incluye en un pasaje agregado por Freud en 1925 a la sección sobre el simbolismo de la interpretación de los sueños vease volumen 5 página 356 perdón continúa el texto principal la íntima correspondencia de la interpretación psicoanalítica de los sueños con el arte de interpretación de los antiguos tan reverenciado en su tiempo se me hizo clara solo muchos años después en cuanto a la pieza más peculiar e importante de mi teoría sobre el sueño reconducir la desfiguración onírica a un conflicto interior una suerte de insinceridad interior la reencontré en un autor ajeno por cierto a la medicina más no a la filosofía el famoso ingeniero J. Popper quien bajo el nombre de Linkeus había publicado las voy a latinizar el alemán Fantasien e Inés Realisten en 1900 nota 18 véase los dos artículos de Freud sobre esto en 1923 y 1932 la palabra famoso fue agregada en 1924 ok gracias continúa Freud en el texto principal la interpretación de los sueños me sirvió de consuelo y apoyo en esos difíciles años iniciales del análisis cuando tuve que dominar técnica clínica y terapia de las neurosis todo a su tiempo estaba entonces enteramente aislado en medio de una maraña de problemas y a raíz de la acumulación de dificultades temía a menudo perder la brújula y la confianza en mi mismo transcurría a menudo un lapso desconcertantemente largo antes de hallar en el enfermo la prueba de mi premisa de que toda neurosis tenía que hacerse por fuerza comprensible mediante análisis pero en los sueños que podían concebirse como unos análogos de los síntomas hallaba esa premisa una confirmación casi infalible sólo estos éxitos me habilitaron para perseverar por eso tomé el hábito de medir la comprensión de un trabajador psicológico por su actitud frente a los problemas de la interpretación de los sueños y observo complacido que la mayoría de los oponentes del psicoanálisis evitan entrar en este terreno o si lo intentan se comportan en él en extrema con extrema torpeza pronto advertí la necesidad de hacerme autoanálisis y lo llevé a cabo con ayuda de una serie de sueños propios que me hicieron recorrer los acontecimientos de mi infancia y todavía hoy opino que en el caso de un buen soñador que no sea una persona demasiado anormal esta clase de análisis puede ser suficiente nota 19 Freud dice el traductor resaltó partes importantes de su autoanálisis en su correspondencia con Fliss contemporánea de aquel sobre todo en las cartas 70 y 71 escritas en octubre de 1897 no siempre no siempre Freud sustentó un punto de vista tan favorable sobre el autoanálisis por ejemplo en su carta a Fliss del 14 de noviembre de 1897 carta 75 escribió mi autoanálisis sigue interrumpido ahora advierto porque solo puedo analizarme a mí mismo con los conocimientos adquiridos objetivamente como lo haría un extraño un genuino autoanálisis es imposible pues de lo contrario no existiría la enfermedad la neurosis puesto que todavía tropiezo con enigmas en mis pacientes es forzoso que esto mismo me estorbe en mi autoanálisis y hacia el fin de su vida en una breve nota sobre un acto fallido véase volumen 22 página 231 observó en los autoanálisis es particularmente grande el peligro de la interpretación incompleta uno se contenta demasiado pronto con un esclarecimiento parcial tras el cual la resistencia tiene retiene fácilmente algo que puede ser más importante cierra comillas estos comentarios contrastan con su propio con su prólogo cautelosamente apreciativo a un artículo de e.pickward farrow en 1926 en el que este exponía los hallazgos de un autoanálisis tratándose del análisis tratándose de análisis didácticos es decir análisis de formación de psicoanalistas en todo caso opinaba decididamente que este debía ser hecho por otra persona véase por ejemplo uno de sus artículos sobre técnica escrito antes de antes que el actual y también su trabajo muy posterior análisis terminable e interminable de 1937 regresamos al texto principal mediante el despliegue de esta historia genética creo haber mostrado mejor que mediante una exposición sistemática lo que es el psicoanálisis al principio no advertí la naturaleza particular de mi descubrimiento sin vacilar sacrifiqué mi incipiente reputación como médico y el aumento de mi clientela de pacientes neuróticos en aras de mi empeño por investigar consecuentemente la causación sexual de sus neurosis obtuve así una serie de experiencias que me reafirmaron de manera definitiva en mi convicción acerca de la importancia práctica del factor sexual desprevenido me presenté en la asociación médica de Viena presidida en ese tiempo por von kraft eving nota 20 pero voy a continuar como un expositor que esperaba resarcirse gracias al interés y el reconocimiento que le atribuirían sus colegas de los prejuicios materiales consentidos por su propia decisión yo trataba yo trataba mis descubrimientos como contribuciones ordinarias a la ciencia y lo mismo esperaba que hicieran los otros solo el silencio que siguió a mi conferencia el vacío que se hizo en torno a mi persona las insinuaciones que me fueron llegando me hicieron comprender poco a poco que unas tesis acerca del papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis no podían tener la misma acogida que otras comunicaciones entendí que en lo sucesivo pertenecía al número de los que entre comillas han turbado el sueño del mundo cierra comillas según la expresión de Hebel no sé quién sea Hebel ya me salté la nota 20 y 21 voy a continuar y no me estaba permitido esperar objetividad ni benevolencia pero como mi convicción sobre la justeza global de mis observaciones y de mis inferencias me afirmaba cada vez más y no eran menores mi confianza en mi propio juicio y mi coraje moral el desenlace de esa situación no podía ser más que uno me resolví a creer que había tenido la dicha de descubrir unos nexos particularmente importantes y me dispuse a aceptar el destino que suele ir asociado con un hallazgo así regreso nota 20 Bobcran Eving Von Kraft Eving vivió de 1840 a 1903 fue profesor de psiquiatría en Estrasburgo entre 1872 y 1873 en Gras con Z donde también dirigió el hospital provincial para enfermos mentales desde 1873 a 1889 y en Viena desde 1889 hasta 1902 se distinguió a sí mismo por sus trabajos en criminología neurología y psicopatía sexual es decir enfermedades mentales relacionadas con el sexo esa era la nota 20 al respecto de la nota 21 sobre Hebel referencia dice el traductor a las palabras dirigidas por Kandaules a Higes en Friedrich Hebel ay no inventes ok ok una referencia bibliográfica no me importa la verdad estoy cansado de estas es que lo he dicho antes pero si el psicoanálisis cayó en descreto también le puedo en descrédito descreto si el psicoanálisis cayó en descrédito fue muchas veces gracias a la transmisión oscura de Sigmund Freud continúa el texto pero como mi convicción esto ya lo leí es muy bueno usted es muy valiente doctor Freud ciertamente pero no no pudo usted vivir para siempre me resolví a creer que había tenido la dicha de descubrir unos nexos particularmente importantes y me dispuse a aceptar el destino que suele ir asociado con un hallazgo así bien continuamos ese destino lo imaginé de la manera siguiente probablemente los éxitos terapéuticos del nuevo procedimiento me permitirían subsistir pero la ciencia no repararía en mí mientras yo viviese algunos decenios después otro infaliblemente tropezaría con esas mismas cosas para las cuales ahora no habían madurado los tiempos haría que los demás las reconociesen y me honraría como un precursor forzosamente malogrado entre tanto me dispuse a pasarlo lo mejor posible como Robinson en su isla solitaria Robinson cruzó desde los desde los embrollos y urgencias del presente vuelo la mirada a aquellos años de soledad quiere parecerme que fue una época hermosa una época heroica al Splendid Isolation no le faltan ventajas ni atractivos Splendid Isolation aislamiento espléndido wow continuó el texto no tenía ninguna bibliografía que leer ningún oponente mal informado a quien escuchar no estaba sometido a influencia alguna ni urgido por nada aprendí a sofrenar las inclinaciones especulativas y atendiendo al inolvidable consejo de mi maestro Charcot a examinar de nuevo las mismas cosas tantas veces como fuera necesario para que ellas mismas para que ellas por sí mismas empezaran a decir algo nota 22 la frase aparece en formas apenas diferente en forma apenas diferente en el texto Charcot en la nota necrológica ¿vale? continúa el texto mis publicaciones para las cuales con algún trabajo encontré también espacio pudieron quedar siempre muy retrasadas siempre perdón respecto al avance de mi saber era posible posponerlas a voluntad ya que no había que defender ninguna entre comillas prioridad cuestionada la interpretación de los sueños por ejemplo estuvo lista en todo lo esencial a comienzos de 1896 nota 23 véase sin embargo mi introducción gracias Strachi no me importa tu introducción repito la interpretación de los sueños por ejemplo estuvo lista en todo lo esencial a comienzos de 1896 pero sólo fue redactada en verano de 1899 el tratamiento de Dora concluyó a finales de 1899 nota 24 no la voy a leer no me importa Strachi su historial clínico quedó registrado en las dos semanas que siguieron pero no se publicó hasta 1905 entre tanto mis escritos no eran reseñados en las publicaciones especializadas o cuando esto por excepción ocurría se los descartaba con un irónico y compasivo ademán de superioridad salud sucedió también que algún colega me dirigiera en sus publicaciones alguna observación que solía ser harto sucinta y poco la insojera es decir como entre comillas extravagante extremista muy singular y esto es curioso aquí esto me hace mucho eco estamos hablando de una sociedad científica de los años 1890 y tantos 1900 aproximadamente no tenían no tenían internet no tenían estos medios de comunicación y al parecer estaban más conectados que nosotros lo señalo por lo siguiente yo por mi propia paz me aíslo mucho de es que por mi propia paz que estoy haciendo conmigo que estoy haciendo también con mi obra me aíslo caray es que es que en serio para la época de la tecnología decir algo puede ser tan mal interpretado es una censura que no viene de otros sino bueno no viene por que otros me digan lo que tú dices está mal me da miedo publicar en facebook yo cualquier cosa cualquier estupidez y si facebook me da miedo twitter me da pavor que por publicar qué día tan bonito pierda yo mi trabajo por ejemplo algo así voy a continuar porque en serio es algo que tengo que trabajar es algo que tengo que elaborar y seguramente hacer a un lado ese aislamiento dice Freud pasó una vez que un asistente de la clínica de Viena donde yo dictaba mis conferencias semestrales me pidió autorización para ir a ellas escuchaba con mucha devoción no decía nada pero tras la última conferencia se convidió a acompañarme mientras dábamos ese paseo me reveló que con conocimiento de su jefe había escrito un libro contra mi doctrina y lamentaba haber llegado a apreciarla mejor solo ahora tras escuchar mis conferencias de lo contrario había escrito algo muy diverso además había consultado en la clínica si no debía leer antes la interpretación de los sueños pero se lo desaconsejaron diciéndole que no valía la pena y en cuanto al edificio de mi doctrina tal como acababa de comprenderlo él mismo me lo comparó con la iglesia católica por la solidez de su ensambladura interna el interés de salvación de su alma en interés de la salvación de su alma quiero suponer que esa manifestación suya contenía una partícula de reconocimiento pero concluyo diciendo que era demasiado tarde para introducir enmiendas en su libro que ya estaba impreso el colega de marras no se juzgó obligado a dar después a sus lectores alguna noticia sobre su cambio de opinión acerca de mi psicoanálisis sino que siguió adelante como colaborador estable de una revista médica sumando al desarrollo de aquellos puntos de vista algunas glosas burlescas nota 25 una secuela de esta anécdota aparece mencionada en la presentación en el texto presentación autobiográfica de 1925 vease volumen 20 continúa el texto principal toda la susceptibilidad personal que yo pudiera tener la perdí en esos años para mi beneficio es decir en otras palabras ya no me importaba ya tiene mucho que he leído ese texto no sé cuántas veces lo leía anteriormente pero hoy me cala hoy me duele mucho eso y dice el texto y en cuanto a amargarme me salvó de ello una circunstancia que no viene en socorro de todos los descubridores solitarios ellos ellos suelen torturarse procurando averiguar el origen del desacuerdo o el rechazo de sus contemporáneos y lo sienten como un doloroso mentis pues están convencidos de la verdad de su descubrimiento no necesité hacer otro tanto pues la doctrina psicoanalítica me permitió comprender esa conducta de mi entorno social como una consecuencia necesaria de los supuestos fundamentales del análisis si era cierto que los nexos descubiertos por mí eran mantenidos lejos de la conciencia de los enfermos por obra de resistencias resistencias afectivas interiores estas últimas surgirían también en las personas sanas tan pronto se las hiciese presente mediante una comunicación de fuera lo reprimido repito es que en serio miren yo pensé que este iba a ser un texto más bien anecdótico y es sumamente complejo si era cierto que los nexos descubiertos por mí eran mantenidos lejos de la conciencia de los enfermos por obra de resistencias internas afectivas estas últimas surgirían también en las personas sanas tan pronto se les hiciese presente lo reprimido es decir a quien va dirigido en realidad el psicoanálisis hablando desde un aspecto mercadológico ¿cuál cuál es la población cuál es el target si no es algo que se ha deseado ni por enfermos ni por sanos continúa y que ellos se las ingeniasen para justificar con fundamentos intelectuales los sanos está hablando esa repulsa dictada por los afectos nada tenía de asombroso a los enfermos les sucede lo mismo con pareja frecuencia y los argumentos aducidos los argumentos abundan como zarzamora para decirlo con Falstaff eran idénticos y no muy penetrantes Falstaff nota 26 ay no inventes Henry Henry cuarto acto dos escena cuatro ok debe ser Shakespeare supongo continúa el texto he aquí la única diferencia que los enfermos con los enfermos se disponía de un medio de presión para que intelijeran su resistencia si las vencieran mientras que en el caso de los presuntos sanos faltaban tales auxilios en cuanto a los caminos por los cuales se pudieran se pudiera esforzar a esas personas sanas a un examen científico objetivo y desapasionado se trataba de un problema irresuelto lo mejor era dejar que el tiempo lo aclarase en la historia de las ciencias se había podido comprobar altas veces que la misma aseveración que al comienzo sólo encontró objeciones es decir oposiciones era admitida tiempo después sin que hubiesen aducido nuevas pruebas en su favor ahora bien nadie tendría derecho a esperar que en esos años en que yo fui el único campeón del psicoanálisis se desarrollase en mí un respeto particular por el juicio de las gentes o una proclividad a la condescendencia intelectual me quedé pensando con esto último si empecé este video señalando la relación entre el sujeto y la ciencia el sujeto y el conocimiento y la ciencia como un conjunto de conocimientos al respecto de lo que sea qué pasó en el mundo no por el sufrimiento de Freud no por la soledad no por todo lo que nos acaba de describir 10 años siendo el único psicoanalista 10 años solo trabajando con sus pacientes pero quise representarme a mí mismo no no sólo el psicoanálisis sino el psicoanálisis como un ejemplo de una práctica individual el decir de una persona que hasta ese momento está sola hasta ese momento se halla sin reconocimiento y al contrario acumulando afrentas hace unos meses digo establecí contacto es que fíjense el aislamiento que he tenido es un aislamiento parcial no puedo decir total tuve y de hecho sostengo todavía relación con psicoanalistas argentinos una mexicana bueno no es psicoanalista es psicóloga de hecho es psicóloga feminista con interés en el psicoanálisis pero además de este grupo en el cual leemos alacán y leemos otros textos me involucré durante unos meses el año 2022 con un grupo recomendado por una compañera de trabajo que por supuesto dejó al grupo poco tiempo después de haberlo iniciado yo continué ahí en ese grupo hasta que perdí contacto con todos realmente con todos el grupo era liderado por un filósofo un filósofo que tenía una particular visión del psicoanálisis ciertamente con con él no puedo decir que hubo la separación se dio por discusiones no más bien fue una situación en la cual la demanda misma de la transmisión creo que acabó por agotarlo a él él era el responsable yo no pero en su cómo decirlo en su empeño de transmisión del psicoanálisis pude pude observar como el abordaje de Freud de hecho empezó él si mal no recuerdo con este texto de Néstor Brownstein ay se me olvidó es uno de sus textos más famosos psicología ciencia y algo dogma no me acuerdo Néstor Brownstein psicoanálista argentino pero no terminamos el texto empezamos con Freud no terminamos el volumen uno y realmente después de unos tiempos después de un tiempo de su seminario no recuerdo siquiera que haya habido un adiós ¿por qué les digo esto? el doctor Freud nos presenta un panorama desde su persona panorama bastante oscuro un panorama en el cual él no tenía ninguna intención en un inicio de defender otra cosa que no fuera su propia experiencia aquello que su contacto con sus pacientes le decía eso es él ahorita nos dice lo juzgó como un descubrimiento y puede ser que la crítica puede ser que la oposición de sus colegas no haya marcado una alteración en sus convicciones en sus observaciones vive una etapa de aislamiento que él juzga como bella ataques por todos lados termina como ya no interesándose por lo que puedan decir o no los ataques y de repente lo que sabemos es que esa situación de aislamiento cambió fue lo que me quedé pensando al final el psicoanálisis es algo así como un monstruo de las disciplinas humanísticas así estoy aproximándome tanto a la psicología como a la sociología como a la filosofía como a etcétera etcétera mi propia elaboración mi propio texto raya mucho en economía raya mucho en politología etcétera teoría del estado teoría del derecho todo eso es muy cercano a mí a mí y por supuesto yo lo plasmo en mi texto yo no tengo la formación médica de Freud yo lo que atino en señalar por mi experiencia en la psicología es que realmente no se le hace un bien a la humanidad al señalar enfermedades mentales que más bien confunde a la población en general y fomenta tanto la victimización como el ocultamiento de la responsabilidad humana en sus propios actos en sus dichos he señalado una y otra vez como humanamente hablando la enfermedad mental no debería existir humanamente hablando no hablo aquí de un aspecto médico psicológico psiquiátrico no es más bien como es lógico porque si se habla de enfermedad mental debe haber salud mental y lo cierto es que nadie puede decir o emitir un certificado de salud mental no es posible pero sigo todavía escribiendo sigo todavía investigando deduciendo estos videos que yo grabo que comparto en youtube me sirven también a mí de revisiones me sirven para seguir elaborando para seguir escribiendo miren he pensado en tantas cosas para compartir mis elaboraciones pero realmente ahorita el pensamiento no ha concretado nada pienso yo que no será una página sino más bien un blog y realmente no sé tengo yo que evaluar muchísimas cosas antes de siquiera decidirme sobre algo así ¿qué quiero yo hacer? siendo que estoy tranquilo trabajando por hoy es todo yo creo que voy a darme un descanso aprovechando que estoy grabando esto antes de que llegue enero del 2023 voy a descansar un rato cuídense nos vemos pronto para el segundo capítulo de contribución a la historia del movimiento psicoanalítico bye ahí